Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Al estamento orbital se le están desmontando todas sus historias, estas que nos comentan todos los meses de verano, de que van a hablar con los clubes, medios de comunicación, jugadores, y van a comentarles las nuevas reglas. Miren, los jugadores, si usted le pregunta a jugadores de cualquier equipo, y le pregunta por las reglas que llevan los árbitros en estos momentos en su libretita, el noventa y tantos por ciento no tiene ni puñetera idea, por no decir el cien por cien. Y a nosotros, a los medios, nos pasa tres cuartos de lo mismo. Miren, yo ayer les decía, el penalti Asensio no ha sido penalti, pero porque me estaba basando en las reglas anteriores. Efectivamente, cuando tú tirabas el brazo para adentro, aunque tocaras, no es penalti. Antes. Ahora, según los nuevos reglamentos que tienen los árbitros, porque ha ido cambiando en los últimos tiempos, cada día sí, cada día también, pues ahora resulta que no, que ya no sirve el hecho de tirar los brazos para adentro como hizo Asensio. Aunque fuera acto reflejo, ya no sirve. Ahora, si tienes el brazo así, lo tienes por encima de la cabeza un poco y te da y tal, pueden pitar penalti. Por lo tanto, el penalti que pitaron el otro día, pues, puede ser perfectamente lógico. Yo, de todas maneras, les voy a poner hoy la entrevista con Sergi Albert. La voy a subir a YouTube. Quiero que la analicen, porque él es árbitro durante años en primera división, ex árbitro internacional, también durante años, y me gustaría que le escucharan. ¿Vale? Yo puedo tener una idea, puedo dar una opinión, pero puedo equivocarme. Yo dije ayer en el vídeo que me parecía que no era penalti, pero porque estaba hablando con las reglas antiguas. Luego Sergi Albert, en el programa El Contragolpe, todo el deporte de Gran Vía Radio Barcelona, me dijo, Antonio, esas reglas son antiguas, ahora ya no son esas reglas, ahora es lo que te voy a contar. Y yo les invito a que ustedes escuchen esa entrevista con Sergi Albert, porque ya no es porque le piten el penalti o no al Madrid. Seamos sinceros, madridistas, ya sé que tengo muchos madridistas en el canal, y muy orgulloso de ello que estoy, porque yo quiero que todo el mundo oiga mis vídeos, no solamente gente del Barcelona, cualquier persona está invitado en mi canal, siempre y cuando, no sea insultar, a menospreciar, simplemente a compartir o a comentar las cosas que vamos diciendo, que es lo correcto y lo lógico. Y para eso tendrían que estar las redes sociales, no para esos que se meten con nombres falsos y tal, para meter mierda o a lo mejor les pagan otros, no sé, no sé. No lo puedo certificar, pero posiblemente haya hasta de eso. Pero no tengo ni idea. Yo es que no domino esto de las redes. Bueno, el caso es que me gustaría que escucharan esa entrevista con Sergi Albert. Ya no solo por si es penalti o no, no sé si es expulsión aquí o allá, no me refiero ahora, me refiero en general, en algún momento. Es por aprender un poquito, por aprender un poquito todos. Yo tengo que aprender todos los días de mar vitral, porque estoy pez, como muchísimos de mis compañeros. Otros también piensan como yo, y ahora resulta que ya no es esa normativa, ahora es otra normativa. Bueno, les invito a que vean el vídeo de Sergi Albert y analizamos todas estas jugadas de este pasado fin de semana. Y otra cosa. A Gallá le sancionaron, para mí injustamente, por hablar del tema arbitral, cuatro partidos. Pero Ancelotti, hay que reconocer, como si fuera Xavi Hernández, que tampoco es una persona que sea agria con la gente. Si hubiera sido con Xavi, diría lo mismo que con Ancelotti. Quiero ser justo. Esto de que le puedan caer de dos a cuatro partidos, me parece absurdo. Ancelotti no se ha metido nunca con nadie. Es un caballero y es un señor del fútbol. Que ahora, por haber dicho, sí, se ha equivocado, porque si él dice que no es penalti y luego se demuestra que es penalti, pero es igual. Yo creo que en este país tiene que existir libertad para que los entrenadores y cualquiera pueda opinar, aunque se equivoque. Pueda opinar, aunque se equivoque. Por lo tanto, sería injustísimo que le sancionaran de dos a cuatro partidos. Sería injustísimo. A mí me daría vergüenza, como en su momento me dio vergüenza que sancionaran a Gallá al lateral de Valencia cuatro partidos. Yo creo, en este país, en España, en general, no tenemos término medio, coño. No tenemos término medio. O nos pasamos de frenada o no llegamos. Chico, ponlo a la mitad. Que no pasa absolutamente nada. O nos pasamos o no llegamos. Mira que el término medio debe ser que es una lección que aquí la gente, en general, nunca aprendió. A lo mejor yo fui de los afortunados, que sí que me enteré del término medio. Pero o nos pasamos o no llegamos. Chico, vámonos a la mitad. Ni pa' ti ni pa' mí. Pa' los dos. Como dicen unos amigos míos. En fin, me gustaría que escucharan Angelotti no debería tener ningún castigo. Ni Xavi si hiciera las mismas declaraciones. Ni Gallá, por lo que dijo, cuatro partidos. Miren la entrevista de Serielberg que vamos a subir a YouTube. Gracias.